Buena, bueno Mamá, soy yo mamá, ¿cómo está madre? Bien hijo, hijo te extraño mucho, ya son muchos años sin verte Hoy se cumplen quince años que me vine Rápido ha pasado el tiempo, es muy triste Estar lejos y divididos por una línea Sin poder acariciar a mi padrecita Yo sé del dolor que siente y lo entiendo Ya no pude despedirme de mi viejo Por una vida mucho mejor a eso venía No me di cuenta que lo mejor allá lo tenía Me ha conmovido escuchar esas historias Y lo bueno no apreciamos, muchas veces renegamos Del destino que nos toca Por la familia uno hace cualquier cosa Las opciones no son muchas cuando la vida está dura A lo que sea te acomoda Con el alma destrozada aquel día crucé la frontera Sin un centavo en mi bolsillo el cual solo venía lleno de fe Ahora que conseguí lo que un día anhelé Me doy cuenta que nada Ni todo el dinero del mundo recompensa lo que atrás yo dejé Y que se oiga bonito mi energía norteña Cada que miro su foto me derrumbó Pregunta si volveremos a estar juntos Su cariño es lo que en verdad quiere Vaya a verla que el dinero ese va y viene No valoramos Ese es el problema amigos La pasamos como esclavos Y al final ni disfrutamos De esta vida lo más lindo Por el trabajo Olvidamos muchas cosas Que razón tenía mi padre Que todo lo más valioso Que el dinero no lo compra El dinero no lo compra